Wish this love would be forever and now the love would be forever ¡Hola Winnie's! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Winnie's y ¿por qué no? Un nuevo video del MiGolf y es que estos bebés hermosos últimamente han tenido muchas actividades juntos y la verdad es que yo no me quejo porque disfruto muchísimo verlos solo existir y es que los bebés estuvieron en un nuevo evento en el Central World por MiGolf y este se llevó a cabo en un centro comercial y aparentemente por lo que pude ver en los videos y averiguar un poco ellos estaban preparando platillos así que bueno Winnie's vamos a ver estos hermosos videos de ellos dos porque yo sé siempre 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 se los digo pero no me canso verlos y es que estos chicos de verdad me vuelven loca, muy felices que se miran y yo sé que no va a haber el comentario que falte que me digan que es porque están promocionando pero es que de verdad se nota que se quieren y que se llevan bien y este video me dejó, bueno grité como loca shipper interna porque le da de comer a Bebe Golf de lo que están preparando y me parece demasiado tierno pero lo más bonito es que después Bebe Golf le da de comer a Bebe Mio me dejó muy emocionada, me dejó muy contenta de ver esto ay y viene de este pedacito ahorita el último me da demasiada ternura y es que Mio otra vez hace como que si le va a dar de comer a Bebe Golf pero se come el bocado y Golf se le queda viendo así como yo esperaba que me dieras de comer o no sé ustedes, díganme en los comentarios que pensaban que pensó Bebe Golf respecto a lo que hizo Mio ahora Winnie's, hay una cosa que hace el Mio Golf que yo les dije en un video hace como un mes que es como lo más icónico del Mio Golf es lo que, no sé, yo espero que en cada evento el Mio Golf haga lo siguiente y es el clásico, el clásico de que Mio carga a Golf y es que los fans le estuvieron pidiendo a Mio y a Golf que lo hicieran y ellos pues nos dieron lo que nosotros queríamos ver y además que se les nota que les gusta miren las caritas tan tímidas que tienen pero es que me encanta muchísimo como se pone de tímido Golf es que se ve bien lindo, bien kawaii bien, no sé, bien sundere como les digo, se mira bien kawaii, bien sundere pero yo como soy una stalker lo conseguí de dos ángulos diferentes así que disfruten Winnie's porque yo sé que ustedes quieren ver a Mio y a Golf haciendo esto que es icónico de ellos dos ya después, como en todos los eventos ellos respondieron algunas preguntitas de sus fans y todos pero la verdad me emociona muchísimo ellos dos, es que se ven tan lindos como no quieren que los shippee, la verdad como no quieren que no los shippeemos se hacen estas cosas hermosas no sé Winnie's, yo los amo mucho y los quiero ver juntos espero que algún día sí se pueda que realicen mi sueño tengo esperanza, no pierdo la fe pero yo sé que es un video muy muy corto pero no quería dejar de hacérselo porque Mio y Golf lo valen, lo valen muchísimo Winnie's así que bueno, espero que les haya gustado este video pequeño pero hermoso recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales voy a tratar de actualizarles todo lo que hagan Mio y Golf porque los amo, porque se puede, porque sí, porque no y bueno, te dejo mis redes sociales tengo Instagram y tengo Twitter aprovecho a agradecerles a todas las personas que me dejaron sus lindos comentarios y sus felicitaciones por mi cumpleaños muchísimas gracias creo que nunca en mi vida nadie me había felicitado tanto se los agradezco de Cocoro yo soy Pimajo y nos vemos en el próximo video adiós